Por eso, compartir con ustedes en este mediodía es muy importante para recordar cómo se gestó en esta provincia el desarrollo productivo. Pero también es muy importante para poder proyectar para los años que vienen una forma, una mecánica, una dinámica de trabajo que nos tiene que encontrar a todos trabajando mancomunadamente con objetivos claros y precisos que es el desarrollo, el progreso y la generación de trabajo sustentable en la provincia de Entre Ríos. Esos son nuestros objetivos y son comunes, son compartidos. Nosotros interpretamos perfectamente el mensaje democrático que dejaron las últimas elecciones y es de poder trabajar deponiendo cualquier tipo de interés particular, partidario, para poder ir a ese destino de grandeza que tiene sin nada en la historia de la provincia de Entre Ríos. Para eso vamos a trabajar todos los días con el Gobierno Nacional, lo vamos a hacer con los gobiernos municipales de cada rincón del territorio entre Ríos, nuestra provincia tiene una muy buena distribución demográfica de su población y es muy importante sostener y mantenerla. Es muy importante que nuestros pueblos a lo más profundo de la provincia puedan seguir produciendo. Gracias. 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 Gracias.